La ansiedad, los nervios, lo atraparon muy temprano al equipo azul. Vean el gol de Montero. Gran gol del MN. Muy buena la apertura de Juárez a la derecha. Y Montero que maneja perfecto la diagonal para sacar su latigazo de derecha y vencer a Costa. En la tribuna los nervios eran grandes también en la gente. Cae el gol del flaco Aguirre. Igual paso del arquero argentino Costa. Pensó que la pelota salía, se iba, qué sé yo. Lo cierto es que el hombre por confiado pagó. El balón bombeado de Aguirre se mete en el arco y es el 2-2 para el MLE.